¡Hola mis bellas! Bienvenidas a un viernes más de Roxy Bella para verte bella Roxy Bella Sí chicas, como ven, este video va a ser como lo solíamos hacer aquí en el canal donde es sin ningún tipo de preparación, ni peinado, ni absolutamente nada decidí prender mi cámara y hacer este viernes de Roxy Bella para verte bella pero tomando muy en cuenta en los comentarios que me han dejado en mis últimos videos y muchísima de ustedes me pidieron que por favor realizara un maquillaje utilizando la paleta de Elsa de Beauty Creation la verdad los colores están muy muy bonitos estos son los que vamos a estar utilizando, tiene excelente variedad de tonos espero que este video le estén gustando muchísimo si es así no olvides regalarme esos deditos arriba y si eres nuevo no olvides de suscribirte ahora sí vamos con el paso a paso de este tutorial comenzando de una vez con este video lo primero que voy a hacer es tomar un corrector no sé si pueden ver las venitas que hay en los ojos este brillito que está aquí eso hay que eliminarlo por completo para eso vamos a necesitar un corrector todos los productos que voy a estar utilizando van a estar en la cajita de descripción para que tengan toda la información detallada vamos directamente con este maquillaje empezamos a aplicarlo en todo el párpado de mi ojo y ahora con la paleta de Elsa voy a tomar el color más clarito y lo voy a sellar dando toquecitos ok chicas voy con una brocha grande bien bien abierta para aplicar este tono de transición y va a ser arriba de mi cuenca la cuenca es esta línea que ustedes ven aquí bueno encima de esa línea la voy a estar aplicando de un lado a otro y luego es que van a realizar movimientos circulares para que no quede ninguna línea marcada ahora voy con un color más naranjita y va a ser este que está aquí para aplicarlo igual arriba de la cuenca pero no difuminándolo tanto hacia arriba como pueden ver cambié de brocha no es una brocha tan abierta como la anterior esta pregunta me la hacen mucho y yo creo que sería bueno que hiciéramos un video bien específico sobre este tema y es cómo combinar las sombras aquí tienen muchísimos colores con los cuales pueden jugar pero si no lo sabes combinar puede suceder un pequeño desastre un tip que les puedo dar y es que como color de transición siempre apliquen un tono y apliquen tres tonos de la misma gama por ejemplo aplicamos este naranjita claro ahora me fui con un naranja más oscuro y ahora voy a estar aplicando este color y este y ahí realizaría una perfecta transición ahora sí voy a aplicar un naranja más oscuro en toda la cuenca de mi ojo y ahora con un pincel en forma de lápiz voy a aplicar este marroncito para ahora sí marcar aún más la cuenca de mi ojo difumino ahora todos esos colores y voy a realizar una cuenca marcada el secreto para esto es tener una brochita bien bien finita bajar tu mirada y afincar tu codo solo lo vamos a hacer hasta la mitad del ojo luego de esto inmediatamente vuelven a su sombra clara y van a sellar dando toquecitos y ahora lo que voy a hacer es acentuar este tono en la V externa de mi ojo y lo llevo un poquitito a la mitad de mi ojo para que no quede esa línea marcada vamos a ver cuántas sombras ya llevo hasta el momento una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete llevo siete sombras así que ahora lo que voy a hacer es agregar un poco más de color hasta ahorita me ha gustado muchísimo cómo se han difuminado solo la marroncita más oscura esto fue lo que hizo botó un poquito de polvo nada que no se pueda arreglar si no has aplicado la base yo creo que por el precio esta paleta hasta ahorita va muy pero muy bien voy a aplicar un delineador para después aplicar algún color llamativo y resaltante pero voy a poner esto como base y ahora sí voy a agregar un pot de color con este tono me gusta, me gusta porque no es algo muy cotidiano lo que solemos ver ahora lo que voy a pasar a hacer es realizarme el otro ojo y ponerme pestañas mis bellas y así se verían nuestros ojos de verdad a mí me gustó mucho este look porque es bastante neutral por llamarlo así y con un pop de color con este azul que obviamente no podía dejar de utilizar el azul es lo más resaltante de la paleta de Elsa así que ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicarme la base de maquillaje para ya ir finalizando y esta tenía muchísimo tiempo que no la utilizaba era la de Maybelline y la Fit Me pero es que ya ni tengo producto luego de esto voy a dar toquecitos y la voy a ir difuminando esta base no es de alta cobertura pero sí se ve muy linda en la piel ya que la difuminamos perfectamente ustedes pueden ver cómo aún quedan brillos en la cara así que lo que voy a pasar a hacer es terminar de realizarme los contornos para sellar todo esto y voy a volver con mi contorneador de L.A. Girl tenía mucho tiempo también sin utilizarlo para poner mi rostro más delgado también voy a colocar unos puntitos para iluminar esta área y quitar las ojeras y ahora voy a pasar a difuminar todo esto con una esponjita bien bien chiquitita y ahora con una brochita voy a difuminar todos mis contornos en mi caso los contornos se ven muy oscuros así que lo que voy a pasar a hacer para quitar este exceso es volver con mi brochita de base dar unos simples toquecitos por encima y a la vez esto ayudará a que se vea mucho más natural su contorno porque no va a quedar tan marcado sino que se va a ver más que todo como un degrade y en cuanto a polvo translúcido se trata yo la verdad no me gusta inventar a mí me gusta este de Ice Spoon este lo tengo desde que comencé el canal ya como pueden ver no tiene nada, nada más este poquitico me duró muchísimo, muchísimo imagínense que yo casi todas las semanas me maquillo hasta tres veces así que vamos a terminar de gastarlo y voy a sellar todas mis partes claras con este polvito eso sí, antes de hacerlo vuelvo otra vez a difuminar muy bien para que no queden líneas debajo de los ojos y presiono muy bien para sellar todo después que aplicamos el polvo translúcido y sellamos todo perfectamente voy a pasar debajo de los ojos va a ser bastante sencillo pero le vamos a dar dimensión y voy a volver con este tono naranjita y lo voy a aplicar así debajo de mis ojos y como pueden ver se va a unir con la parte superior y voy a aplicar este marroncito bien pegadito a las pestañas inferiores y luego paso a difuminarlo y este sería el resultado de nuestros ojos ahora voy a terminar de este lado voy a retirar todo el exceso de polvo translúcido la verdad me está gustando demasiado este maquillaje muy llamativo y lindo vamos con uno de los productos viejitos que a mí me encanta y es esta paletica de ELF que es muy económica y la cual usé por muchísimo tiempo ya miren lo desgastada que está y vamos a aplicar solo un poquito de producto porque ya los contornos no los hicimos y lo que queremos es nada más como sellarlo y también vamos a terminar de sellar el contorno de nuestra nariz y así de espectacular estaría nuestro maquillaje ahora lo que voy a pasar es aplicar un poco de rubor y el rubor que voy a estar utilizando va a ser este de la marca de Milani me voy a sellar todo esto para pasar a aplicarme un producto que para mí es una reliquia y es este iluminador de la marca de ELF que lástima que ya estos productos ni se vean y aún están en el mercado son bastante económicos y bueno solo que tienes que saberlos aplicar como por ejemplo este a mí me gusta así hacerle así y este polvito es el que me aplico ya mi maquillaje está bastante llamativo así que el iluminador solo va a aportar luz más no va a ser el protagonista para la puntita de mi nariz y voy a estar aplicando este tono aquí ven que lindo se ve porque quiero que mi nariz se vea un poquito más finita y también lo voy a aplicar en el huesito o en el tabique de mi nariz y también un poquitito aquí en mi lagrimal ahora voy a pasar a aplicar un poquito de máscara de pestañas en las inferiores y voy a pasar a aplicar este labial que es un tono neutro como pueden ver pero con un subtono naranjita que son los colores que estamos jugando y a la vez que no se pierden el maquillaje y para mis cejas la verdad no le he hecho absolutamente nada pero voy a estar utilizando este producto nuevo que me acaba de llegar de L'Oreal que lo que hace es ponerla en 3D así que vamos a ver qué tal funciona porque solo le quiero dar un poquito de volumen y de color wow si lo está haciendo bastante bien y creo que es justamente lo que estaba buscando de verdad me encanta el resultado de mis cejas porque a pesar de que no me las realicé se siguen viendo los huequitos en blanco se ven muy natural no se ven tan maquilladas pero a la vez se ven arregladas no sé si me explico pero ahora sí vamos con el cabello mis bellas ya creo que con nada más quitarme la colita se pueden ver cómo se ve mucho mejor el cabello hacia atrás se ve más estilizado el maquillaje así que lo único que voy a hacer es alisar un poco estas puntas y ya estaremos totalmente listas ya para mí es tan normal plancharme el cabello que nada más con ver a la cámara es suficiente y listo mi bella ya que tienen el cabello planchado y aquí es cuestión de que ustedes jueguen si no les gusta todo hacia atrás entonces se lo pueden partir a la mitad una de las cosas que a mí me gusta bastante es ponerme este cabellito hacia atrás y este un poco más hacia adelante y se ve como un look bastante elegante yo les voy a decir lo que a mí en realidad me funciona cómo yo he ido a eventos y cómo me siento más cómoda siento que este look en lo particular me favorece porque aquí me quito medio cachete así que si tienen la cara un poco redondita no quieren llevar el cabello totalmente hacia atrás esta sería una muy buena opción la otra que les digo es el cabello totalmente hacia atrás solo que en este caso sí deberían de utilizar spray fijador para no estar todo el tiempo con las manos hacia atrás sino que todos estos cabellitos que uno tiene levantado se bajen la verdad a mí me gusta muchísimo muchísimo cómo se me vería el cabello hacia atrás y como última opción sería su cabello totalmente hacia atrás todos estos pelitos le van a echar spray fijador y se lo colocan claro esta línea tiene que quedar perfectamente recta así que por ejemplo en mi caso estos pelitos son así que yo trato de colocarle un poquito de spray fijador para que no se muevan de su sitio pero también lo utilizaría de esta manera esto es más como tipo modelo más sesión de fotos pero sin embargo también se ve muy muy lindo si no quieres el cabello hacia atrás así que bueno mis bellas espero que este maquillaje les haya gustado tanto como a mí si es así no olviden regalarme esos deditos arriba para un próximo viernes de Roxybella para verte bella donde no solamente estaremos platicando sobre maquillaje sino también la próxima semana estaremos hablando sobre qué atuendo qué ropa nos quedaría muchísimo más favorecedora para vernos más estilizadas y también cómo combinar tus sombras de maquillaje con la ropa y todo ese tipo de cosas así que si les gustaría no olviden regalarme esos deditos arriba las espero por mi Instagram no se olviden este sábado 24 de marzo estaré aquí en la ciudad de Houston haciendo un evento toda la información se las voy a dejar en la cajita de descripción para que nos veamos nos toman fotos aparte que les voy a estar dando consejos y trucos de maquillaje así que toda la información ya saben mi Facebook Instagram nos vemos por allá chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!